Bienvenida a nuestro bombón de cada mañana. Hola, Montes, bienvenido. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Señoras y señores, con esta canción, un poquito más bajo, Rodri, un poquito. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuando y más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar. Pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que vas, cargando y vas. Ahora que sos bocitos y ambitas, no vuelques más. No cambies nunca el trillo, aunque no tengas pa' fumar. Eso. Vamos arriba. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Se fue el ministro Salinas. Gran ministro durante toda la pandemia. Qué buena imagen que te dice. Cómo simpático, distinto, ¿no? Para, recordemos, Montes, un ministro que arrancó, no tenía experiencia política. Nada. Y de repente le tocó bailar con la mafia y estuvo ahí al principio, ¿no? Como con dificultades. Y hacer conferencias de prensa. Y se hizo realmente. Y se afirmó ahí con la pandemia. Se afirmó. Se afirmó. Es el ministro con la mejor aprobación de gobierno. El ministro con la... Y se fue ovacionado, ¿eh? Por sus compañeros, por todo el mundo. Así que viene ahí. Ahora entró... Dice que no va a ser más política. No va a ser más política. Y le pregunta... Que no van a faltar candidatos, dijo. Porque obviamente que todos especulamos con la candidatura junto a Manini, ¿no? Con este nivel de aprobación. Sería rarísimo que no... Que Cabildo Berto no cuente con él. Se fue con Talvi. Se fue con Talvi. ¿Son Talvi? No, pero se fue de la política. Viste que hizo política, le gustó, agradeció. Dijo que fue un honor. Así que... Se verá, dijo. Que no será candidato, pero que en alguna cosita podría ayudar. Viste que no va a ser candidato. Que en alguna cosita puede ayudar y para mí yo ya sé lo que va a ser. ¿Qué va a ser, Monti? Atento, Rodríguez. Va a ir a todos los actos políticos de Cabildo Abierto y de la coalición a cantar esta canción. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y una voz. Enrique, equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en mi corazón. Bueno, que le vaya muy bien al ministro. Temón, Temón. ¿Se acuerdan que él cantó esto cuando se despidió de sus compañeros? Bueno, Ojeda. ¿Saben quién es Ojeda? El abogado. Andrés Ojeda. Andrés Ojeda. Le dijo a Leal que no tendría que estar en reunión de seguridad y otros discreparon. Hicieron una reunión de seguridad por las 15 medidas que tomaron, que tomamos 15 medidas para la inseguridad, ahora en el Ministerio del Interior. Hicieron una reunión y Ojeda dijo que Leal, que por el Frente Amplio no tendría que ir a la reunión, todo por el caso este. Bueno, pero eso es una decisión que toma el Frente Amplio. Exactamente, y lo demás, políticos, no sé cómo era, diputados, representantes discreparon con él. Es decir, de todos los partidos, el único que dijo fue él que no fuera Leal y todos discreparon. Los que discreparon, claro, no querían perderse los bombones y los garotos que traía el otro del Chuy, para convidar. Todo un interés, todos los batones. Y además, dijeron que las medidas, digamos, algunos criticaron las medidas, las 15 medidas, las medidas de gobierno. Sí, dijeron que las medidas nuevas eran más complicadas que entender por qué Leal había oído al Chuy para hablar con el padre Artesian. Todavía no, ¿viste que son como misterios que van a quedar ahí eso? ¿A qué fue? ¿No se sabe todavía? Pasa aún a saber. No se sabe, ¿no, Lu? No. No se sabe. El partido colorado, victoriosamente van, con sanguinetti y tarigo, el futuro ya. El partido colorado, no conoce la derrota, con la lista 85, la 85 y no otra. El mejor jingle político que escuché en mi vida, este. ¿Por qué se dedica a hacer jingles? ¿Yo? Sí. Podría hacer un jingle así. Pero este es... Vaya pensando alguno para las próximas elecciones. Tenés razón, tenés razón. Ya no hay jingles como ese. No, no hay jingles como ese. Bueno, el partido colorado propone crear un ministerio nuevo. Precisamos un ministerio nuevo, ¿no? Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia. Sí, señor. Que esté a cargo de las políticas de prevención terciaria y de la promoción de los derechos humanos. El ministro Heber dijo que lo están estudiando, ¿no? Y ahí, claro, sanguinetti que fue el que propuso, porque es el secretario general del partido, ¿no? Y bueno, por supuesto que precisamos un ministerio de justicia, un ministro que sea colorado. Ahí vamos a poner un ministro nuevo partido para tener un ministro colorado, porque ahora no tenemos quien caiga. Y ya hace como un mes que no cae ningún ministro colorado. No tienen ministro para caerse, los cuantos. Vamos arriba, ahí, Julio. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Eh, eh! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Ay, ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Para papá, 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 papá. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Una monja y un sacerdote. ¿Qué pasó? Que estudiaron juntos teología. No. ¿Qué pasó? Dejaron la iglesia y se casaron. ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi vida! No, no por la iglesia, dejaron la iglesia, justo. Se hizo, la historia se hizo viral cuando compartieron las redes. Tomás Camp quería ser sacerdote y Maciel Pereira quería ser monja. En su etapa de formación se habían conocido en la Facultad de Teología de Perú, cuando estaban estudiando, y luego, tras varias citas, acabaron siendo novios. ¿Eh? ¿Te das cuenta, vos? Fueron cura, monja y en un momento... Sí, pero vos te das cuenta que no hay que descartar ningún lugar de Levante. ¿Cómo descartar? ¿Qué no, Montes? No hay que descartar, uno dice, no, que viene la iglesia de Levante. No, sí. No, Montes, ¿qué dices? Pero escúchame, pero ¿cómo fue? No hay lugar de Levante. Dice que él se le arrimó ahí mientras estaba la misa, le dijo, ¿siempre venís a esta iglesia? Sí, le digo, ¿rezás o rezas? Rezo, le dijo ella, ¿qué vas a hacer después de la comunión? Y ahí ella le dijo, la paz sea contigo, y él con tu espíritu. Y ahí como que se empezó a abrir la relación, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, se confesaron después, ¿no? Por supuesto. Pero la paradoja es 40 años de cura, 40 años de monja, y recién cuando se van de la iglesia le empiezan a ver la cara a Dios. Vos te vas a... ¡No, no, no! ¡Ey, Tati! Es bueno, es un chiste, es un chiste que como para todo, hay para todo el mundo, hay para todo el mundo. Como estaba una monja, no sé si lo sabía, una monja escribiendo una carta a Monseñor, ¿no? Al Monseñor, y entonces no sabía si poner Don Monseñor o Monseñor. Le pregunta a la superiora, ¿Monseñor se pone con Don? Y sí, le dice, si no, esto sería una guardería. ¡Je, je, 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 je! ¡Es muy bueno! Y la dejan ver. Está lindo para remandar.